Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad, güey esto que se está poniendo pesadísimo, horriblísimo, tediosísimo, ya hay muchas personas aquí, ya hay muchos pinches monstruos ya, no hay nada nuevo, ya otra vez es el mismo, me la paso matando al mismo carnal, una y otra vez, no sé qué tranza, no sé qué pretenden, ojalá sea algo bueno, porque estoy desesperando, aquí vamos a abrir un atributo nuevo, soldado, desarmar, pulsa M, no, los objetos sin daño, mataron un arma de foro hasta ahora, ah por fin, eso está bueno, que hasta ahorita no me daban chance, este, ya está poniendo todo bien tenso, todo bien asqueroso, no, 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 uy por fin, si me pega esta madre me muero asquerosamente, adiós, 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 no, 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 hay un chingo de estos, güey, yo la cago, yo la cago, sí, 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 cómo no, uy, qué buena, qué buena dónde están las demás armas, aquí había visto una, o me la chingué, no, aquí está, aquí está, claro que sí, pendejo, métete rayos, te digo que ya entonces es lo mismo, el mismo carnal apuntándome, disparándome bolas, esta madre, lo que sí es que cada vez hay más, pero eso no quiere decir que porque haya más malos son mejores, o sea más bueno el juego, más interesante, o más, más este, obviamente más, este, más competitivo sí, digo más,是 un reto ya, no, eso implica, más cerca, más cerca, no, 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 fue así que nada, está mareadito, no lo había visto, oh, por si son un chingo, hace rato me habían dejado en arena, ya no lo puse porque la neta casi me muero, y me concentré demasiado la venta me concentré muy hijos de su madre otra vez me concentré muchísimo tratando de pasar esa onda y ni siquiera hablé nada para qué me pongo ahí no en serio estaba tratando de matarlos a todos y me salen con qué porque había un chingo de los otros güeyes ya que hay otros carnales eso vamos 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 ya tengo mis patitas entonces aquí no es otra vez tu güey 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 con estos canales para nada es buena idea de echarse a correr porque se te acumulan todos chale chale vente 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 es que no tengo otra arma o si no me acuerdo ah güey si no seas huevón hijo de tu madre si ya te habías ido por otro lado cabrón eso me cagas me cagas tú no tengo armas para darte la madre pero bueno eres tonto eso es bueno no 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 ufff a Singapore no 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 te atores carnalo ufff una vida封ja de edad a cancha Vielidad cañoncísima nadie la tiene nadie la tiene no 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 eso ya muérete no please si te encargo oye no 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hijo de tu madre! ¡Es que es que cabrón! ¡Ah, por fin! Atributos. Patadas, gracias. Barrido rápido. ¿Que no? ¿Ya lo había puesto? Bueno, pues ahora lo tengo. Dragón llameante. ¡Oh, diablos! Voy a seguir usando patadas, porque... A la próxima que use patadas, y que me hagan un parito aquí, voy a echar fuego, mijo. Voy a echar fuego. Oye, hay dos jaulas. No me chingues, eh. No me chingues que hay otro cabrón de estos. Apúrense, apúrense. Ganéenme. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Suben, suben, 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 suben! No, mamá, voy a seguir dando pataditas, porque quiero aventar fuego de mis patadas. Viertebras. A ver. Ajá. Me lo pone bien fácil, ¿no? No, no. Tienes que encontrar a esta madre. ¡Está allá, güey! ¡Está ahí! ¡Leve! Ahí lo encuentras, ¿no? ¡Hijo de tu madre! No, no, no tengo nada, no tengo nada. Ahora sí tengo algo. ¡Wey! ¡Oh, no! ¡Esta madre está asquerosamente... ...dediosa, güey! No, güey, no, güey, no, no, no. Es que, güey, 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 este güey. Se metió ese carnal. No sé si maté a... Ah, sí, sí lo maté. ¡Uf! Vamos a poner la habilidad. Ojalá que ya sea la de las pataditas. ¡Rayos! Desgarro. Te permiten que nada de un golpe. La prioridad de que sea, pues, depende de que te arma. Bien. Eso es bueno, ya... Ya nada más me queda Feng Shui para sacar la armonía. ¡Feng Shui! ¡Cómo no! ¡Uf! Vientos, vientos. Ya puedo acomodar mis muebles de tal manera que se vean bien chivones a la casa. Y atraiga un buen de energía positiva, ¿verdad? ¡Pero de tomar! Es que de repente me sacan las chidas, carnal. ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Pum! Sus rodillitas valieron madre. Las balitas. Mira, ahí ya me está esperando este huevón. ¡Rayos! Hijos de su... Hijos de su madre. Vénganse, vénganse todos ustedes que están... Son castrosísimos. Eso. A ver. ¿Dónde estás? No sé si gastarme las balas con este güey. Pero me da una hueva acercarme a pegarle. No, no. Guacara no. ¡Corre! Eso. Otra pistolita. Tenemos que rodear. Y adentro hay uno de estos güeyes. Dos de estos güeyes. ¡Otro pinche escupidor! ¡Cómo no! ¡Chinga! ¡La que me espera! ¡La que me espera! Pobre de ese carnal. Ahí se quedó. Como aquí hay aquí. En estos güeyes. Siempre chingarte uno. La primera está muy bien. ¿Cuándo se convirtió esta madre en Resident Evil, eh? Díganme. Fue tan paulatinamente que no me di cuenta. ¡A la madre! A ver, este güey es escupidor, ¿no? Sí, ese no hay mucho pedo. Pero... No, no. Pero a esta madre corre. ¡Ah! ¡No seas huevón! ¡No seas huevón! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ah, cabrón! un pinche gordito, pinche gordito, dale, pinche guacanas, cabrón, me asmo, au, me duele, mis ojitos, corre, siento que se está, ya, ya, ya pasé lo más complicado, no es cierto, ya pasé lo más fácil, tengo que encontrar un switch, había dicho este carnal, tú, quítate de aquí, por favor, gracias, no me gustan estas sillas, no, este es el switch, no, este no es un switch, vamos a ver, señor switch, no me gustan estas sillas, vayos, aquí está el switch, no, no eres un switch, maldita seas, me tengo que exasionarme que no haya nadie otra vez, porque esto que se viene va a estar muy asqueroso, a ver, a ver, ¿ustedes qué hacen aquí? ah, sí, te olí, carnal, te olí, wey, wey, no seas mamón, wey, estás viendo como, mira que pinche asco, ew, esos wey, supongo que eran los del switch, no me gusta esta silla, sí, los va a dejar salir, o me va a dejar entrar, me va a dejar entrar, ah, señores, bienvenidos al, al principio del fin, porque esto va a estar muy feo, muy asqueroso, muy horrible, seguramente muy desesperante, todo, ¿no?, todo lo que se venga, ¿no?, aquí este wey lo tengo que matar rápido, eso creo, porque, hay pendeja, porque ahí vienen los otros huevones, ay, cabrón, no, 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 ahí por otra pistola, ese wey es esencial para que no esté chingando a los otros, wey, no los desperdice ese wey, ahí vienen los otros, vértebra de perro, aléjense de mí, no, no, no seas malo, no seas malo, wey, 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 tú quédate allá, carnal, no seas malo, no seas malo, wey, no, wey, de a uno, wey, estabas tirado, estabas tirado, maldita sea, con un maldito demonio, con un maldito demonio, no, 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 me agrada esto, me cae el mundo, a ver, aquí atributo, que tenemos, pistola, mecanismo, bla, 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 este, vamos, ching a su madre, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver cómo demonios resolvemos este pedo, ese wey se tiene que morir rapidísimo, sin que los otros wey se moz, hijo de puta, chingale, sin que los otros se moz, ah, mira, ahí quedó la otra, la vez pasada, porque si no va a estar, ah, va a estar asqueroso esto, señores, va a estar feísimo, a ver, estos weyes, aunque nada más me vea uno, uno, uno nada más, ey, ey, carnal, vente, aprovecha el bug, aprovecha el bug, ay, vienen los dos, casi idiota, uy, hijo de tu pinche madre, ay, ey, ey, uno por uno, perros, hijos de su madre, no, wey, ni madres, voy a agarrar esta cosa, hay una por acá, no, ya me atoré, no, no sé quién sea, el que estaba herido, pero, no, 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 ese wey se pegó, corre, 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 no, no te encierres, carnal, no te encierres, porque aquí nos va a partir la madre bien feo, uy, pinche madre, pensé que se iba a aventar el huevón, es que no tenemos ni cómo, o apenas me acerco y me rompe en toda mi madre, no, 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 vértebra y si me meto por ahí hay una escopeta ahí chingues a su madre, vámonos ay qué bonito había otra ahí mira chido y entonces así vamos a estar o qué mientras no me equivoque de botón todo bien no 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 los voy a dejar que me madren así de sencillo voy por la otra escopeta aguantanme ahí métanse por acá para ganar más tiempo estoy muy nervioso cuando me pongo nervioso canto así ay joder espérate aguántate aguántate déjame es que tengo que hacer de uno primero y hay otra escopeta ahí no no seas mamón no seas mamón no seas mamón no seas mamón wey 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 chingao es que cabrón es que cabrón vámonos por la otra escopeta chingada madre no hay algo aquí no maldita se muérase uno ya con un carajo muerto digo el pinche enemigo más lento de la historia me vienen otra cosa maldita si es que también se me apenejan los controles y es donde vale más de todo mames muérete cabrón a todo queda en mis manos ya no hay otra arma al menos una que haya visto madre es que tengo que estar aquí muy cerca adentro no si adentro había otra no 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 wey no seas mamón wey si estás tirado chingada otra vez otra vez maldita sea aquí entonces hay dos de estos tienen que ir a matar al gordo el gordo podré matar así a puro chingadaso porque no me vendría bien para que el otro wey se lleve los balazos que normalmente el gordo se lleva pero el problema es que si me acerco mucho el pinche gordo me ve digo los demás me vengo vente 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 carnal vente vamos a hacer como que me voy a ver si aparece de ese lado vente 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 chingada pendejo mi estrategia valió madre wey ya me había escapado ya me había escapado no me baja sangre que pedo venteavacaks uf 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 a ver tengo esta madre allá arriba hay otra pero es que si me meto me van a lanza ah no pero puedo darles la vuelta Uy, se me acerque, se me baja la regla No la cagues, no la cagues Esta partida se ve mejor Como que ya los ando dando la vuelta Vamos dando la vuelta Ay cabrón, dice que se separaran Que idiota, o que bueno No se Pero dice que se separaran Deja que se vengan los dos por aquí Si no me van a encerrar Y voy a valer madre, bien bonito Ya no tengo armas, el otro wey Ojalá venga detrás del otro cabrón Porque si de repente me atoran por aquí Me voy despidiendo, amigo Me voy despidiendo Mira, aquí está un cabrón Ya dice que se separan Güey, tebra de perro ¿Por qué no te mueres, hijo? ¿Por qué no te mueres? Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Corre, corre, corre Eso, eso, eso Sin encierro No, 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 no No, no, no El otro wey, ¿dónde está? El otro wey, ¿dónde está? No, que no esté aquí, por favor Que no esté aquí Que no esté aquí Que no esté aquí Que no esté aquí Oh, bien Uh Cayó muy feo Vente, vente Sí Sí Oh, diablo Solo era estrategia Solo era Moverles el cerebro Solo era eso Solo era eso Vámonos antes de que vengan, cabrón Vámonos antes de que vengan Ahí, escaneme Escaneme, escaneme bien Vámonos, vámonos Aquí, aquí se acaba Aquí se acaba Ya, ya Uh Aquí Terminamos este video Ya duró un chingo Terminamos este video aquí Lo que se viene No sé, sistemas, cabrón Ojalá no esté tan interesante Como ahorita A mí A mí me provoca mucho estrés Esta onda Así que nos vemos En el siguiente video De esta serie Que se llama Red Mirror Un shooter bastante raro El cual Ya nos picamos En la historia Si les gustó Compártanlo Denle like Suscríbanse Comenten Toda esa onda Reitero que se suscriban Para poder seguir Generando todo este contenido Que nos gusta subir Diario Porque en diario Tenemos video Aquí dejamos Las redes sociales Para que se Para que nos sigan Se enteren de cosas Que aquí no No publico Bueno Obviamente aquí no voy a publicar Eso de las redes sociales Porque publico memes Y estupidez y media Pero bueno Nos vemos En el siguiente video Bye Bye y ¡Suscríbete!